¡Hey! ¿Qué tal, cabrones? Y sean bienvenidos a un video más aquí para el canal y en esta ocasión les volvemos a traer Jefar porque la raza lo pide aquí en el canal, les traemos Jefar, video reacciones a Dragon Ball Z, hermano, y en esta ocasión traemos a Dragon Ball Super, papá, en el final de temporada de Dragon Ball Super, donde Goku y Vegeta están peleando contra el Jiren y es un 6 doblajes, un momento épico de Jefar Vlogs, hermano, si ustedes no lo conocen, si ustedes no saben quién es Jefar Vlogs aquí se los dejo en la descripción para que vayan y se suscriban a su canal y antes de comenzar, hermanos, recuerden que tengo videíto nuevo de Gameplays, que es el de Monster Hunter va a ser la serie que vamos a estar realizando aquí en el canal y vamos a estar subiendo contenido de video reacciones más a menudo aquí también por ahí hice una encuesta en la pestaña de Comunidad, este es el segundo video que grabo hoy y le vamos a dar con todo, hermano, vamos a preparar bastantes videos para tenerlos listos y que no falte video toda la semana, vamos a prometer toda la semana de videítos y nada, chicos, espero y lo disfruten y vámonos directamente a la reacción ahora sí, hermanos, este es el japonés, vamos a ver de lo que trata el japonés, a ver qué tan perro salió yo sí lo vi en japonés, la neta, y se los juro, está perrísimo, vamos a verlo sí, güey este capítulo va a estar lleno de épices oye, o sea, apenas nos dio una probadita a ver, déjale subo acá un poquito apenas nos dio una probadita el Jeffar, hermano y ya se está poniendo sabroso en el asunto así que vamos a seguirle a ver qué nos depara porque te digo, el japonés está épico, hermano ya se los digo, veremos este final ultra épico y lo vamos a ver siete veces oye, cómo me gusta esa progresión de la escena donde 17 está aventando las ráfagas de poder como si fuera un tipo Kamehameha disperso y se ve la toma de Freezer con Goku corriendo esa, neta, esa toma está emperrísima, me gusta, me encanta, hermano una hermosa animación ¿por qué el mío no se ve así? gracias a mi amigo Madscore que me ayudó imitando a Homero para que este momazo tenga sentido es un joven muy talentoso que hace unas imitaciones de voz muy buenas y ahora en enero voy a invitarlo para un video de mi canal se van a llevar una gran sorpresa todo esto está lleno de adrenalina vemos a un Jiren cansado pero aún así está echando energía a todo dar estoy más emocionado que perro con dos colas no me acuerdo de dónde saqué ese chiste espera, hermano, antes de seguir con esta parte es que qué pedazo de soundtrack, neta o sea, con el puro soundtrack, hermano recuerdo la primera vez que se transformó Goku en Ultra Instinto que fue la primera vez que lo vimos y empezó el soundtrack ese de los dioses que empieza así, a ver si sale un poco más adelante ustedes supongo que saben cuál es y es así como que te vuelve la esperanza así de que a la mierda Goku se puso bien bien perrísimo le va a partir todo el trasero al Jiren y esa rolita así de que está pasando algo me encanta y aparte esta cuando es así como que la culminación o de que sacó un nuevo poder Goku o que dominó el Ultra Instinto esa parte de ese soundtrack me encanta, hermano y más aquí en la escena donde Goku como que hace tipo voleibol con Freezer no, 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 no es que neta todos los que vivimos Dragon Ball desde el principio jamás pensamos que Goku y Freezer iban a ser equipo, hermano y luego más a estas alturas del super y más los movimientos que hicieron o sea, entre los dos estaban tirando fregazos y neta me encantó, me encantó, hermano esos gritos están llenos de determinación esta coreografía, que nostalgia me siento otra vez un adulto de 28 años porque esto recién se ha estrenado, pues aquí no sabes si Freezer está gritando porque le arrancaron la cola o porque le están prensando contra una roca pero qué huevos que tiene Freezer qué huevos, hay que reconocerlo en realidad no los tiene físicamente sí, 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 o sea Freezer, neta con tal de no regresar al infierno donde lo tenían así como que encerrado en un capullo ahí con con este hadas y todo ese pedo dijo a la mierda, me voy a rifar por el equipo del Universo 7 y aquí neta se la rifó en más de una ocasión cuando le resistió a Jiren junto con 17 y toda la friega que le pusieron durante todo el torneo o sea, yo no sé cómo mierda le hizo Freezer pero resistió hasta el final y esa parte donde se tiró a la mierda contra Jiren para tirarlo de la plataforma no, 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 épico, hermano, épico yo creo que por eso es uno de mis villanos o creo que es uno de nuestros villanos favoritos del Freezer por estas cosas que hace porque independientemente de que sea un personaje maligno siempre nos divierte siempre nos trae algo, hermano que nos deja pensando en él y entonces está chido pero demuestra valentía para lanzarse contra ese tanque y ese grito conjunto es que ese grito conjunto y luego o sea, Goku venía de recuperar fuerzas, hermano y luego se lanza después de que lanzó a Freezer y me encanta porque al momento que va gritando es como me hace recordar a Namekusei cuando Goku por primera vez se transformó en Super Saiyajin supongo que este es un guiño, hermano de esa transformación cuando se le empieza a parpadear el cabello de color negro con amarillo y aquí le pasa exactamente igual y luego o sea, está haciéndolo con Freezer y al momento del grito final es como que Goku y Freezer alcanzaron su máximo poder en digamos en la fase de Super Saiyajin y en la fase final de Freezer entonces es nostalgia, hermano es un guiño yo lo veo como un guiño no sé cómo lo ven ustedes pero está perrísimo, hermano es la dupla más inesperada de todo Dragon Ball qué bonito qué épico momento qué épica actuación ahora ya estamos listos para poder ver esta escena en el primer doblaje de la lista inglés aparte de la voz de Freezer que en esta escena me llamó la atención por ser aguda e incluso en el primer grito parecía la voz de Goku o en japonés soy yo no sé o el grito de Jiren parecía un eructo para fines científicos el grito de Jiren se parece al de la roca ¿no? entonces supongo que saben quién es la roca, hermano pero no me jodas está bueno, ¿eh? no está mal he invertido esa parte para que lo podemos apreciar mejor y al final sonríe todavía el puerco este les soy sincero las escenas las he armado para que podamos apreciar estos momentos una y otra vez para que no nos caiga el copyright porque contemplar esta animación es hermoso es un colorio acá pero punto aparte este doblaje me gusta como ha quedado está a la altura del momento sí aunque no es oye qué fregona frase le metieron en el inglés me encantó esa parte de que necesito que me avientes a Yayin oh no me jodas qué buena frase hermano qué buena frase oye y no estoy cambiando las escenas estoy picadísimo en la trama pero así hermano o sea Freezer es súper orgulloso y yo me acuerdo en el latino que dijo nada más que lánzame o algo así y aquí le puso o sea su sobrenombre a Goku bueno no su sobrenombre es el nombre de su raza necesito que me tires o me avientes a Yayin oh no 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 quedó perrísimo hermano me encantó estoy acostumbrado a esas voces y nos fijamos van acorde con las expresiones y la situación no importa si es que Goku dice oh yeah si es que dice oh what's up madafaka no me importa la verdad que este momento si se está prestando para esas expresiones épico no me jodas hermano que bueno neta Shon Shemol neta se la rifa bien cabrón en los gritos de Goku como bien ese grito así desde desde lo más pequeño hasta lo más grande así con con eco como si alguien viniera corriendo hacia ti no no me jodas hermano esa fuerza y la fuerza de voz de Jiren también no 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 épiquísimo hermano épiquísimo y go voy a empezar a subtitular mis videos en inglés para que los gringos virgos sepan que también nos gusta y que sepan que para nosotros nos parece también épico además que la monetización en Estados Unidos es mayor oye sí no mames no mames en serio no 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 oye está a la altura del japonés el inglés yo sé que siempre me voy primero por el latino y de todos los demás pero en serio en el japonés hicieron un gran trabajo aquí en el súper hermano no no es que es épiquísimo en japonés y luego en inglés también hermano esa calidad de gritos o sea John Schemmel tiene ya sus 50 años estoy seguro hermano y ya se ha destrozado la garganta millones de veces y aún así pueden lograr esto hermano es que en serio es una leyenda ese vato no hay nada más que decir que excelente doblaje me gustó mucho me transmite esa energía ese momento de presión de tensión se está viviendo la existencia del universo yo sé que muchos merecen desaparecer pero sería una gran pérdida por otro lado siguiente doblaje de la lista italiano finalini del torneini bambini ay la concha aquí los primeros gritos los sentí un poquito más flojos a comparación del doblaje inglés pero no está mal luego cuando comienzan a golpearse se nivela sí siento que los gritos los más altos al menos no están llegando no están cubriendo del todo Jiren ahí sonó pues no tan desesperado por librarse de ese momento como en el original a ver vamos a esperar en el grito que se va a aventar Goku y Freezer para ver si pueden superar ese nivel de volumen hermano porque estuvo bueno las dos primeras escenas pero le falta le falta ese grito característico que estamos esperando todos hermano ok aquí no sé qué pasó pero siento que el grito de Freezer no apareció ¿qué está pasando doctor García? y no se confundan porque el grito que se oye es el de Goku empieza con Goku a lanzar a Freezer y se oye a lo lejos pero Freezer no tuvo sonido ¿qué pasó? le pusieron mute en esta parte volvió a mejorar cuando Freezer grita de dolor como que anda muy oscilante este doblaje está bueno está malo que qué ¿la pirucha? la forza del séptimo universo ¿la pirucha? les faltó volumen hermano no sé si es por el video el volumen del video de Jeffard pero siento que si le hubieran metido más volumen a los gritos y a las expresiones aquí en el italiano hubiera quedado muy bien porque realmente no escuché ningún error salvo los gritos aquí en el italiano la verdad se le rifaron y lo que me encanta del super hermano ahorita se van a llevar una sorpresa con el español de España porque neta todos los doblajes han estado a la altura en el super de otros videos previos que yo he hecho aquí de reacción al super y vamos a ver el francés hermanos y al final qué bueno que quedó más al nivel de la escena se corresponde mejor con la emoción de ese momento ahora sí rápidamente sigamos con el segundo doblaje de la lista este video me va a quedar demasiado largo francés oye el Jiren está diciendo puro no no creo que comenzamos bien hasta el momento hay una energía característica en las expresiones vaya vaya la papaya lo comparé con el original y este grito de Jiren es casi casi idéntico pensé por un momento que habían hecho copy paste porque muchas veces hemos visto esto en francés pero para los que dudan hagamos la comparación se escucha igual qué pedo qué bien cuidado que está este doblaje hasta en las partes en que vocalizan están teniendo precisión con cada gesto se le han puesto ganas le han metido huevos dos huevos así de grandes este final de temporada está épico ese freezer sí que está sufriendo es más no parece un grito de dolor con determinación es más un grito de me arrepiento papi Jiren no lo voy a volver a hacer por favor suéltame oye ahí Jiren se escuchó más posesión diabólica que realmente reconocer el poder del universo 7 pero en serio Francia ha dado la sorpresa normalmente en los videos que reaccionamos de Jeff siempre el francés y el portugués y luego el italiano no muestran el nivel que debería y aquí se la rifan se la rifan chido muy épico muy épico y todo lo único que diría yo que me descuadra es Jiren haciendo ASMR no era necesario un poco incómodo si es que lo escuchas con audífonos pero respecto a lo demás épico final francés le metieron presupuesto al doblaje vendieron todos los pasteles no sé pero quedó decente siguiente doblaje de la lista y es uno que muchos de ustedes están extrañando y no podemos cerrar este año sin no 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 hermano se vienen los gemidos locos del portugués espero espero y traigan gemidos hermano porque obviamente pasaron muchísimos años después del final de Dragon Ball Z y ahora con el super supongo que ahora si le metieron y aprendieron de todos sus errores espero no estar equivocado a la mierda pero si vamos a darle hermano vamos a darle el portugués de Portugal este doblaje llega gracias a la ayuda del suscriptor Gonzalo Afonso que mira mis videos desde Portugal gracias Gonzalo algún día te visitaré vamos a ir a conocer a Joao hoy no sé que se mande unos gemidos en vivo pero hermano es que se mamó se mamó que se manden los gemidos en vivo que mamada ese giren no sé si es que me quiere asustar pero no parecía tanto un grito de guerra y por otra parte ya teníamos tiempo de no escuchar al freezer portugués esto se va a poner buenardo no sé por qué carajos todo el mundo está diciendo esa palabra por favor que alguien me explique el chiste si aparecieron aparecieron hermano aparecieron los gemidos locos del portugués y del freezer específicamente del freezer tú dirás Jefar ¿qué está pasando? Portugal está haciendo un buen doblaje no hay gemidos y yo te diré joven Padawan Portugal se ha vuelto más sofisticado con el paso del tiempo antes era muy fácil encontrar sonidos desmonetizados ya se los acabó de encontrar pero ahora se necesita de un oído más entrenado más experiencia y con más paciencia escucharás que en el fondo Portugal sigue siendo Portugal ya ven que ese gemido estaba ahí bien escondido qué bueno que estoy aquí yo para encontrarlo y mostrárselos por encima esa expresión del Jiren o sea se escuchó muy japonés qué pedo el Jiren ahí la expresión del Freezer ya no grito tan tan gemido ya se escucha un poco más profesional pero en algunas partes donde tiene que mostrar dolor o alguna expresión sí sigue haciendo esos gemidos hermano encima de todo la verdad es que este Freezer ha madurado ya no es aquel extraterrestre que tenía traumas con su tío ahora ya se escucha más como un extraterrestre que sobrelleva los traumas con su tío no está tan mal el grito de Goku sí estuvo bueno estuvo decente demasiado no sé no me creo que sea de Portugal y Freezer más parece que se estuviera conteniendo las ganas de caldear con sus gritos lo está gozando por dentro lo está gozando de caldear un poder de un universo 7 que pedo con Goku hermano estuvo muy bueno jamás esperé esta calidad del portugués de Portugal y como te digo no sé qué mierda pasó con todos los doblajes en el Super hermano que todos todos sin excepción tienen buenos momentos y no es que ni toda la escena se la rifan chida y al final los gritos terminan confundiéndote fue un empaquetado de epicidad con vergüenza ajena con Portugal de los noventas poquito ahí ganas de caldear que lo gozan por dentro y bueno eso sí es un doblaje de Portugal y esto no puede ser un doblaje de Portugal sin gemidos eso lo sé yo lo sabes tú lo sabe hasta el Papa Francisco así que segundos después de la pelea apareció esto yo no sé si es una tradición milenaria pero le estoy muy agradecido a Portugal por todo lo que me ha dado por todas las risas que nos ha dado los amamos los amamos penúltimo doblaje de la lista español neta escúchate este este doblaje de español de España hermano neta te va a sorprender te va a sorprender yo te lo digo hermano de España venir a daros de tortazo serio megan 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 come on nuestras expectativas con España a estas alturas son elevadas porque ya vimos lo que son capaces de hacer el actual equipo de doblaje de esta saga y acaba de empezar muy bien esta escena no lo mencioné en ningún doblaje anterior pero este es el mejor grito de 17 hasta ahora los demás se oían un poquito flojos e incluso en el doblaje francés no hubo siquiera grito lo mutearon a 17 y los demás personajes la están viviendo la están viviendo quizás la parte oye si le metieron ese eco característico que le meten al latino si se lo metieron no no es que neta te digo o sea guayate ese nivel que trae España hermano guayalo guayalo que le dice rápido lanzame contra él no se escuchó tan expresiva con esa fuerza porque bueno Freezer está gritando el rostro de Freezer sugiere que es un grito en ese momento pero cuando sale impulsado Freezer me regresa a la escena vuelve a gritar con fuerza lo sigo disfrutando me parece aquí que el grito de Goku se quedó a medias su cara no iba al principio nada más hermano porque después de ahí que le metieron el eco yo creo que lo rescató ese eco lo rescató hermano con su grito le faltó que se yo un 20% más de tensión un 25% más de adrenalina porque en el original se oye así más intenso al final la combinación entre Freezer y Goku equilibran este doblaje creo que estuvo mejor la participación de Freezer que la de Goku pero aún así este doblaje le ha dado a los españoles un gusto que no habían vivido en las sagas anteriores de Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT y que bien por ellos me alegro mucho ahora si el último doblaje de la lista español latino si papá si 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 lo que estábamos esperando lo que estábamos esperando el latino hermanos el latino neta también se la rifaron bien sabroso yo me he visto estas escenas en latino y uff uff lo que se viene hermano lo que se viene con Freezer y Goku hermanos y no wey me inquieta y te oye que pedo el soundtrack se lo cambiaron o sea está doblado en latino porque yo vi una escena donde era el del japonés o sea no habían tocado para nada el soundtrack y aquí lo cambiaron supongo que porque es Cartoon Network cambiaron el soundtrack hermano y para mi punto de vista la cagaron porque el japonés en el soundtrack es intocable hermano está bien perro en japonés tengo que hacer hincapié aquí me inquieta que el grito de Jiren empiece de suave hacia arriba cuando el japonés empieza de golpe de hecho hasta da la impresión en este doblaje que Jiren abre la boca y en el primer segundo no hay voz solo esa parte me inquieta pero luego comienza lo chido muy bueno todo muy rico todo Peter pero como dije hace rato el número 17 de España fue el mejor ya se dejó más al japonés y me gusta como ha quedado la escena salvo por el canto en español latino pero bueno si es que a mí nada más me está distrayendo por favor díganme en los comentarios si es que quizás sea mi primera impresión con esta traducción o quizás a ustedes también les pasa lo mismo pero esto no significa obviamente que el doblaje esté mal no nada que ver eso sí sí hermano es lo que te digo ese guiño que te digo que no lo vi en otros por ejemplo creo que fue en el francés o en el italiano no estoy seguro ya no me acuerdo pero es eso de que lánzame hacia el Sayayin esa parte si se lo hubieran agregado en latino no me jodas hermano hubiera quedado tan épico aunque quedó épico normalmente con lo que dijeron porque Gerardo Reyero también se la rifa bien cabrón con Freezer pero para mi punto de vista y gusto hermano hubiera quedado súper perrísimo que hubieran puesto eso de Sayayin hermano que da mucha nostalgia escuchar a dos rivales esas dos voces originales a Mario Castañeda y a Gerardo Reyero con sus dos personajes ahí que querían matarse cuando yo era niño y ahora colaborando entre ellos qué hermoso épico epicardo epic tóteles epidermis epidemia qué manera más épica hay de cerrar esta temporada con esta escena y ahí a Jiren no me jodas hermano ahí hasta se me puso la piel chinita esa súper perrísima voz de Jiren hermano que no 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 Juan Carlos Tinoco se la rifa con Jiren es que es otro nivel hermano hasta cuando lo ves con la voz de Scanner de los siete pecados capitales es que no me jodas es épica cómo mierda puede tener alguien la voz tan cabrona y aquí cerrando con el grito de se me está yendo un poco la voz cerrando con el grito de Goku y de de Freezer hermano es que te regresa ese tiempo cuando estabas viéndolo de Namekusei hermano y volverlo a vivir aquí y siendo una dupla es que es indescriptible hermano es infancia yo creo que muchos se sintieron identificados con esta escena y muchos tuvieron el hype de esperar yo creo que jamás alguien se esperó que fueran a ser dupla en el futuro tantos años después hermano y verlo cristalizado en una escena es que no me jodas es sin palabras hermano solo le faltó decir imposible imposible nada más nada más y quedaba brutal la escena amigos y amigas tal como les dije al inicio del video estoy muy agradecido porque el apoyo que me han dado durante todo este año es lo que me ha permitido estar aquí con ustedes hoy y lo que ahora me permitirá seguir adelante con este canal y con los proyectos que tengo planeados para entretenimiento de ustedes con total confianza sin miedo al copyright sin miedo a las desmonetizaciones gracias a los que hacen sus donaciones en cada streaming gracias a los que comparten mis videos gracias a los que moderadores si tuviera que dar nombres este video se extendería por una media y bien hermanos pues yo creo que aquí vamos a dejar el video de Jeffer porque ya son agradecimientos y como te digo para cerrar el video yo creo que todos los doblajes estuvieron en punto hermanos salvo algunas diferencias en algunos doblajes pero diferencias que no fueron negativas para mi punto de vista estuvieron súper bien yo creo que es el mejor trabajo de doblaje que han hecho países de los que siempre reaccionamos que siempre se quedan abajo aumentaron su nivel incluso se pusieron al nivel del japonés y del latino y neta yo creo que mi aplauso para los de España hermano que neta hicieron un gran trabajo aquí en lo del super y que decir también del latino también que después de muchos años todavía siguen con ese mismo nivel de los personajes principales de Goku y Gerardo Reiero de Freezer y no hermano es que indescriptible la emoción que se siente volver a revivir esto y ahora imagínate si llegan a sacar otra temporada de super que en el manga van adelantadísimos volver a escuchar la voz de Goku y de Freezer y de todos los personajes es un deleite hermano después de tanto tiempo y espero y siga así durante muchísimos años más hermano que nos aguanten estos actores de doblaje estos años todavía para que puedan seguirnos trayendo estas sensaciones estas alegrías hermano estas emociones y nada chicos nada más para terminar el video les agradezco a todos los que se pasan a comentar en los videos a los que comentan con ideas para traer más al canal hermanos contenido que les gusta a ustedes que les gusta que yo haga para ustedes valga la redundancia hoy ando medio manco para hablar pero si hermano muchas gracias a todos los que se pasan a los directos también a los que también donan como dice el Jeff a los que donan en los directos se la rifan hermanos sin esa motivación yo la verdad no estaría haciendo tantos videos o a lo mejor postearé un video cada dos meses hermano por así decirlo pero gracias a la motivación que me dan en cada comentario en cada like que le dan en cada compartida en cada suscripción que se va uniendo más gente aquí al canal es que seguimos motivados hermanos por hacer más contenido y por seguir mejorando este contenido para ustedes y traerles más cosas más videos diferentes que ustedes puedan disfrutar y nada chicos un abrazo para todos un saludo para todos muy fuerte y nos vemos en el próximo video hermanos hasta luego bye